Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os preguntaréis, ¿qué es esto que tienes en la mano? Pues muy sencillo, un año más estamos con los amigos de Ejebo y un año más nos dejan alucinado con sus inventos. Vamos a ver, han traído unas piezas del mundo de la náutica, barcos, submarinos y demás a nuestros hogares, a nuestras instalaciones. Ese amasijo de tuberías que se ven en los barcos, todas pegadas, con mucha presión que llevan, que no hay quien acceda a ellas para repararlas y demás. Pues nada, con estas piezas, con las que reparan eso, vamos a reparar las tuberías en nuestras casas. Así es que nada amigos, yo soy José, este es el canal Aquilino Manitas, os explico cómo se maneja y para qué sirve y vamos a hacer una prueba con ello y todo, que espero que os guste el vídeo. Venga, vamos. Bueno, vamos a ver amigos, os empiezo a explicar en qué consisten este tipo de piezas. Como os he dicho antes, esto viene de la náutica, entonces son manguitos, abrazaderas y demás. Vamos a ver, esto aguanta una presión brutal, esto aguanta en doméstico 16 bares y en industrial hasta 32 bares, o sea que es una presión de mucho cuidado. Como os digo, valen para reparar y valen para empalmar. A mí lo que más me ha llamado la atención es que se puede empalmar una tubería, que de hecho es lo que vamos a probar luego, se puede empalmar una tubería sin tener que meterle racones de compresión, sin roscar y sin nada. Y mirad, os explico, tenemos dos tipos de pieza. Unas que son las flex, que se llaman, y otras que son las grip. La diferencia, pues mirad la diferencia. La grip tiene un anillo con dientes que se queda clavado al tubo y la flex no lo lleva. ¿Qué conseguimos con esto? Con la grip conseguimos una fuerza al trabajar en metales y demás para que no se vaya. Y con la flex, aunque tenemos la misma fuerza, pero no tenemos un empalme tan rígido, admite dilataciones, como pueda ser temas de tubería de calefacción y demás. Luego tenemos, estos son los sistemas de manguito. Y luego tenemos este tipo de manguitos, que son manguitos abrazaderas, que mirad, tenemos este que va con una bisagra al medio, que se abre así. A ver, no en todos los sitios lo puedes meter. Entonces, si no tienes hueco, pues tú coges, quita los tornillos, se abre, lo metes así, lo aprietas y ya lo tenemos hecho. Y luego tenemos este, que es el sistema GEBO de toda la vida, pero en GEBO INOS, que es el que se abre por la mitad. Se abre en dos partes y nosotros metemos por debajo, metemos por arriba, abrazadera por el medio y lo tenemos hecho. De todas formas, os voy a explicar cómo funciona este y cómo funciona este. Vamos a meterlo en un tubo para que veáis cómo se hace y luego vamos a probar con uno de estos a empalmar una tubería de hierro. Vamos a empalmar una tubería de hierro y le vamos a meter presión. A ver qué pasa. Pues venga, os voy a explicar cómo se trabajan estos. Bueno, pues ya estamos aquí. Mirad, os voy a mostrar cómo se pone el que se abre por la mitad y cómo se pone el que lleva la bisagra. Vamos a hacerlo para ello con un tubo de PPR y con un tubo de hierro, para que veáis las dos opciones. En este caso, pues imaginaros que tenemos una avería en un tubo de hierro, pues nada, vamos a usar el que se abre por la mitad. Esto sirve también para empalmar, aparte de para reparar. Entonces, bueno, pues nada, le quitamos los tornillos, lo sacamos los tornillos de uno de los lados. Mirad, vamos a ello. Ahí está. Y lo sacamos. Ahí. Esto sale, mirad, sale como así para un lado, así, como en diagonal, ¿vale? Entonces, nosotros lo sacamos, metemos la goma, en este caso, donde tuviéramos la avería, metemos la goma y lo que hacemos es, metemos la pieza por un lado, ahí está, y ahora metemos la pieza por el otro. Mirad, quiero que lo veáis bien, que quede claro. A ver, vamos a echar los tornillos un poquito para atrás. Así, es que lleva unas juntas tóricas entre medias para que no se nos caiga el tornillo del todo, que es muy útil, porque estás trabajando por ahí en altura y demás y es un incordio que se te caiga el tornillo. Entonces, en ese aspecto, pues han tenido detalles. Vamos a ver. Quito esto. Bueno, una vez que tenemos ya los tornillos abajo, pues nada, mirad qué fácil. ¿Veis que ha entrado esta mitad? Pues ahora, esta otra mitad se mete así, un poquito en oblicuo. Ahí está, ahí la tenemos. Ya está. Y ya simplemente lo que hacemos es meter los tornillos y apretarlo. Esperar que cuadre bien. Vamos a ver. Lo cuadro bien aquí. Ahí lo tenemos. Ya está. Y metemos tornillos. Mirad, un tornillo por aquí. Otro tornillo por aquí. Y ya una vez que tenemos dos tornillos metidos, pues los otros dos ya sabemos que va a ser muy fácil. Porque ya no lo hemos llevado para un lado. ¿Veis? Tenemos el tornillito metido aquí. Ahí está. Y ya tenemos aquí el otro. Esto, como veis, es móvil. Mirad, ¿veis? Esto se mueve para que podamos llegar bien con el tornillo. Esto, ahí lo tenemos. Y nada. Y este otro, pues igual. Voy a meterle, mirad, le voy a meter la junta tórica entre medias. Aquí lo tengo. Y para adentro con él. Mirad. Qué bien se ha hecho. Y una vez que lo tenemos, pues ya directamente lo que es, pues como en todas las abrazaderas de reparación. Apretamos. Apretamos. Y apretamos. Y con esto tendríamos la reparación hecha. Mira, mirad. Esto ha sido en tiempo real. Y porque lo tenía en la mano. Si esto está sujeto en un sitio, se trabaja mucho mejor. Porque yo he tenido que estar sujetando el tubo y al mismo tiempo la pieza. Y ha sido un poco lío. Pero si tú tienes el tubo sujeto en cualquier sitio, metes la goma, metes la pieza por detrás. Y esto es facilísimo. Ahora os voy a explicar el sistema de la bisagra con un tubo de PPR. Venga, vamos a ello. Bueno, vamos a ver. Pues mirad. El sistema de la bisagra es, como su nombre indica, pues eso. Una bisagra. Que se abre y se cierra. Mirad. Este es, yo creo, más fácil todavía. Quitamos los tornillos. Lo abrimos. Ya te digo. Metemos la goma. Ahí está. Metemos la bisagra y cerramos. La bisagra. ¿Sabes? La que te digo. Así se las ponían a Felipe II. Madre mía. Qué fácil. Vamos a ver. Que atine con el agujero. Ahí está. Está perfecto. Mirad. Tremendo. Mirad lo que hemos tardado con la de... Con la de la bisagra. Madre mía. Ya está. Ya está puesta. Y es apretar. Apretar. Ahí está. Y reparación hecha. ¿Qué os parece? Además esto queda duro. Pero duro, duro de narices. O sea, me ha parecido una auténtica pasada. Pues nada. Os he explicado la de dos piezas. Os he explicado la de bisagra. Pues nada. Pues ahora vamos a empalmar un tubo con la de grip. Y vamos a ver qué prestaciones tiene cuando le metamos presión. Venga, vamos a ello. Bueno, pues llegó la hora de probar el invento. Hemos preparado nuestra llave con nuestro manómetro y con la bomba de darle presión. Y nada. Lo que vamos a hacer va a ser pues eso. Un empalme con esta pieza. Con el manguito. Con el grip. Vamos a ver. Le metemos aquí. Le metemos aquí también. Ahí. Bien centrado. Y que no me quede muy torcido. Porque claro, daros cuenta que es un tubo suelto. No está en una pared. Ni está en ningún sitio. Entonces vamos a ver. Vamos a apretar despacito. Que coja consistencia. Ahí va cogiendo fuerza. Bueno, pues ya está. Vamos a apretarla a tope. Mirar cómo manda fuerza. Mirar cómo manda fuerza. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues ya lo tenemos apretado a tope. Entonces ahora nada. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Os explico un poquito el proceso. Abro esta llave. Y abro esta llave. Porque la bomba pierde un poquito por aquí. Entonces lo que voy a hacer va a ser meter agua hasta que salga agua por aquí para ver que está llena. Y una vez que está llena cerramos y cerramos para que la tubería se quede llena de agua. Y con la tubería llena de agua le vamos a meter presión. A ver si se sale algo por aquí. Pues venga, vamos a hacerlo. Abrimos llave. Abrimos llave. Y voy a meter agua hasta que salga por la punta. A ver. Que no se salga mucho agua. Ahí tenemos agua. Pues ya, cortamos aquí y mirad. Aquí tenemos agua. Pues entonces cierro esta llave. Y cierro esta llave y esto ya tiene agua. Ahora, abro esta llave y le meto presión a ver lo que aguanta esto. Entonces, abro esta llave y le vamos a meter presión. Venga, vamos a ello. Venga, venga, venga. A tope. Vamos. Otro poco, otro poco. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. A ver. Madre mía. Mirad. Voy a acercar la cámara para que lo veáis. Mirad qué pasote. Vamos a ver. Mirad qué pasada. Mirad. 25 bares ahí y lo hemos pasado. Hemos pasado de 25 bares. Y aquí, vamos, esto ni ha salido disparado ni nada. Vamos a ver ahora si pierde algo de agua. Vamos despacito. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Mirad. Completamente seco. Ni una gota, eh. Nada de nada. Ahí lo tenemos. Nada por aquí. El mini jebo que también está aquí a la chita callando tampoco se sale nada. Así es que fantástico. Aquí tenemos agua como veis. Y bueno, vamos a ver ahora mismo que vamos a vaciar la bomba. Mirad. Y mirad. ¡Hala! Ya está. Vacía. Pues nada, le hemos quitado la presión para que veáis que tenía presión, que tenía más de 25 bares, eh. Bueno, amigos, pues este ha sido el vídeo de hoy. Yo he alucinado en colores porque nunca había empalmado en mi vida un tubo sin tener que soldar, sin tener que roscar, sin compresión, sin piezas gordas. Nada. O sea, imaginaros esto en una roza, en una pared metida en un suelo. O sea, le metes por un lado, le metes por el otro, le aprietas las dos llaves Allen y a correr. Y tenemos el empalme hecho. 25 bares de presión. Bueno, más de 25 bares de presión que le hemos metido y ni se ha inmutado. Que yo pensaba que iba a salir disparado. Pues nada, tremendo. Tecnología náutica, lo que os he dicho. Esto es increíble. Y bueno, y estos dos igual, eh. O sea, esta abrazadera me ha parecido fantástica porque, vamos, esto arregla las averías, que da gusto. Pero es que la de la bisagra, o sea, la de la bisagra me ha parecido algo tremendo. Porque es que la metes así, rápido, fiable. Voy a hacer yo más pruebas con esto, eh. Esto lo tengo que investigar yo bastante más. Así es que nada, amigos, que si queréis seguir viendo vídeos como este, tutoriales donde os enseño técnicas de reparación, piezas de este tipo que la mitad de la gente ni las conocía, pues nada, suscribiros al canal, que es gratis además. Y vienen un montón, un montón de tutoriales todavía que vamos a hacer. Así es que nada, amigos, en el próximo vídeo nos vemos. Hasta luego.